Y a continuación vamos a asistir a la presentación de la marca Territorio Sierra Espuña, un proyecto que es sinónimo de calidad y sostenibilidad en el espacio que es el pulmón verde de la región de Murcia, con la mayor masa arbórea de la comunidad. En este momento tiene la palabra el presidente de la Mancomunidad de Sierra Espuña, don Antonio Huescar Pérez. Buenos días, director del ITREM, director de Medio Natural. Para Sierra Espuña, hoy los mejores directores y uno de los más importantes para el territorio de Sierra Espuña. Alcalde de Librilla, concejales, bueno, a Ledo, a Lama, de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana. La Mancomunidad Turística de Sierra Espuña se pone hoy de largo en la Feria Internacional de Turismo para presentar la marca Territorio Sierra Espuña. La Asociación Agrico y Natura, en unión con la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña y el Parque Regional, han buscado implantar un sello de calidad que distingue el destino turístico de nuestro entorno y por ello se ha creado la marca Territorio Sierra Espuña. Sierra Espuña ha sido durante décadas una gran desconocida. El conocimiento que desde nuestras costumbres, espacios y gentes han tenido en otros lugares ha sido en ocasiones sesgado y distorsionado. Poco a poco, y gracias al trabajo de grandes profesionales y de todas las administraciones, tanto nacional, regional como local, se han ido reconociendo y poniendo en valor algunas de las muchas bondades de esta querida tierra. Sin embargo, aún nos queda un importante camino por recorrer, sobre todo en nuestro entorno. El Territorio Sierra Espuña no contaba hasta ahora con un distintivo, un sello que reconozca el origen y el ADN de este lugar, que no solo hable de productos de excelente calidad, sino también de rutas turísticas, de alojamientos increíbles y de una restauración que nada tiene que envidiar a otras muchas. El Territorio Sierra Espuña viene a descubrir ese importante hueco, viene a señalar a aquello que se ha gestado bajo el manto de este importantísimo parque natural. Con el trabajo de todos estamos logrando, no es mucho tiempo, que todo el mundo sepa que cualquier producto o establecimiento con el sello del Territorio Sierra Espuña es realmente especial y merece la pena. La marca Territorio Sierra Espuña es un proyecto que nace de la colaboración interadministrativa y de la participación social que se da en el Territorio Sierra Espuña, gracias a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Es fruto del proyecto Red Agroconatura 2020, un proyecto de innovación agraria subvencionado por la Consejería de Agua, Agricultura, Granadería, Pesca y Medio Ambiente. La finalidad de la marca Territorio Sierra Espuña se resume en identificar y promocionar el destino turístico y su oferta de productos y servicios certificados entre la población local y visitante, atendiendo a criterios de identidad territorial, calidad y sostenibilidad. Potenciar el aprovechamiento de los recursos endógenos y promover la producción y los servicios locales de calidad vinculados directamente con el ámbito territorial y turístico de referencia. Asegurar al consumidor la identificación de la procedencia de los productos y servicios distinguidos, así como su calidad y orientación a la sostenibilidad. Promoción y apoyo a la creación de nuevas oportunidades económicas en áreas rurales y minimizar la pérdida de población en las mismas. Contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, así como el cumplimiento de los planes locales, regionales, nacionales y europeos que contemplen medidas para el fomento de la economía circular, energías renovables, reducción del agua y de carbono y protección del medioambiente. Muchas gracias por vuestra atención. Con estas palabras ya conocemos un poco más de nuestra marca, Territorio Sierra Espuña, y lo que nos va a identificar como un territorio de ecoturismo de calidad. Gracias. 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 Gracias.